Guarda este vídeo si tienes una camisa que ya no utilizas o es de tu novio o tu papá y quieres darle una segunda oportunidad. Lo primero que hice con mucha paciencia fue quitarle el bolsillo delantero a la camisa y posteriormente con ayuda de las tijeras le quité las mangas. Esto lo hago porque la camisa me queda grande, entonces me toca reducirla un poco. Ahora con la ayuda del metro voy a medir el largo deseado, en este caso va a ser de 50 centímetros, pero ya saben, eso depende de su gusto, si la quieren más corta o más larga. Y en la parte superior voy a bajar unos 9 centímetros y luego en los laterales unos 10 centímetros que van a ser las líneas guías para poner la arandela después. Ahora acá estoy reduciendo el ancho de hombro, la sisa y bueno entallando acá un poco el costado, pero ya saben, eso depende de ustedes qué tan ancha la quieran. Después voy a tomar un descocedor y voy a quitarle la parte superior del cuello a la camisa de tal forma que solo me quede la parte del cuello como la tirita y aquí con lo que me sobró de lo de abajo voy a sacar una tira larga que con esta voy a hacer la arandela, entonces entre más larga muchísimo mejor. Acá estoy uniendo como retazos y luego le hice un dobladillo y ya después para poder hacer el fruncido hice una puntada larga sin rematar y esta la fui recogiendo poco a poco, así como pueden ver. Mientras tanto lo que vamos a hacer con las mangas es quitarle los puños con ayuda del descocedor, cortaremos la manga a la mitad, acá yo les hago como rápidamente el ejemplo, vamos a cortarla a la mitad y aquí vamos a unir la manga con el puño y eso que nos sobró lo vamos a abrir porque me va a servir para sacar unas pequeñas tiras que quiero hacer. Estas las estoy haciendo al sesgo que se cortan en diagonal para que quede mucho mejor y acá estoy uniendo la tira nuevamente. Ahora con las mangas voy a hacerle un pequeño fruncido en la cabeza de la manga por lo que hicimos una reducción en la parte del cuerpo entonces para que la manga nos quede bien. Acá le estoy uniendo el puño que también la recogí un poco y con las tiras que fruncimos las vamos a ubicar en las líneas que marcamos con ayuda de los alfileres, entonces la pongo primero hacia arriba y lo mismo vamos a hacer con la arandela en la parte superior del cuello, la vamos a ubicar y la colocamos con alfileres. Pasamos una costura y ya después colocamos las mangas. Y este sería el resultado, una blusa que nos puede servir para un evento más formal dependiendo su estilo, lo que les guste, así que espero les sirva esta idea, no olviden guardarlo, seguirme y nos vemos en el próximo video.